Continuamos con ustedes, amigos en vivo. Braulio Orsuaga, presidente del Consejo Empresarial Turístico Cenete, está con nosotros, y Gerardo Adame, fundador de la empresa Acampa, y nos están platicando de Acampa y de Viatura, que son estas experiencias maravillosas que podemos ir a vivir. Estabas diciendo en el corte comercial que hay una experiencia en Yucatán muy buena, que querías, platícanos eso, yo ya quiero salir a viajar. Vente, Marco, estaría buenísimo. No, justo, la experiencia que estamos haciendo en conjunto con Grupo Presidente, específicamente Viatura, es esta que mencionamos de los jaguares. El nombre de la experiencia es Yucatán Jungle Safari, y la idea es que va a ser el primer safari en México. Así, ¿no? Como en África. Como en África, sí. Eso no existe en México. México es más biodiverso que cualquier lugar del mundo, muchos que tienen mayor infraestructura. Entonces, estamos muy emocionados de hacer por primera vez una experiencia tipo safari, con 4x4s, con campamentos de lujo, y principalmente viendo animales, comiendo con las comunidades. ¿Cuánto dura el safari? Dura cuatro días, y vamos a ver la opción de hacerlo un poco más largo, pero el primer viaje va a ser de cuatro días. Qué bueno, porque Radio Fórmula justo me debe una semana de vacaciones, así que ya sé dónde me voy a ir. Exacto. Y a ver, ¿dónde encontramos ese safari? ¿Dónde encontramos esas experiencias? Ese lo pueden encontrar en Acampa. Acampa es con K, muy importante. Acampa.mx y en las redes sociales también de Presidente, de Viatura y la página de internet también. Es una experiencia que diseñamos en conjunto, donde llegas a Viatura Isto Gil, que es una maravilla, y duermes como rey, te tratan como rey, es lo máximo. Luego nos vamos a la aventura con Acampa y regresamos al final del circuito al campamento base, que es Viatura Isto Gil. Oye, ¿y los que comemos sano? ¿Sí hay comida sana? ¿Hay comida sana? No, vas a llenar de puras hamburguesas con queso. No, estamos hablando, de hecho, con el Chef Wilson. La idea es hacerlo una experiencia 100% gastronómica también. Y sana. Que sea comida local, que sea comida sana. Siempre en los viajes de Acampa tenemos la opción de menú vegano, menú vegetariano, hasta tema celíaco, ¿no? Toda la onda lo cubrimos en ese sentido y Viatura ni se diga. Claro. ¿Y en Viatura dónde podemos localizar a Viatura? Porque Viatura son los glampings, son lugares establecidos. ¿En dónde podemos reservar o saber a dónde? O sea, nuestra página de Viatura, Viatura.mx, ¿no? En Instagram estamos como Viatura Omún, Viatura Sto Gil, que es con X, o Viatura.mx. Y ahí se van a dar cuenta de los camps que estamos haciendo. Probablemente este año abramos Bacalar, ¿no? Sería nuestro tercero. ¡Qué hermoso! Y el de Bacalar está muy bonito y la laguna es espectacular. Que igual forma, ¿no? O sea, volviendo al tema de México, pues esa laguna se puede explotar sustentablemente de una manera padrísima, ¿no? Sí, está la clave. Ahí estaríamos con esos tres en Viatura y estamos muy contentos tanto de colaborar con Acampa como de lanzar este nuevo segmento en Grupo Presidente. Y a través de los milenios y centenios, que es bien importante. Muy bien, me parece excelente. Y también, bueno, hacemos una pausita en el siguiente segmento. Quiero cerrar el programa hablando también del tema social, ¿no? Porque normalmente vas a los centros turísticos clásicos, qué sé yo, Acapulco. Yo me acuerdo la primera vez que salí del Acapulco turístico y me fui al Acapulco donde vive la gente y cruzas ese túnel y dices, wow, son dos mundos completamente distintos. Entonces, a veces el turismo de lujo va de la mano con una marginación social muy fuerte alrededor, donde vive toda la gente que trabaja en los hoteles de lujo. Y es un contraste muy fuerte. Y ellos me estaban platicando ahorita que estamos en comerciales que justamente en este modelo de turismo no es así, porque la comunidad local también se enriquece. O sea, recibe beneficios, recibe dinero, recibe una derrama. Y obviamente por eso cuidan mucho también como comunidad a los turistas que van ahí. Entonces, no llenan de cochinero la naturaleza, respetan el lugar en donde están y también la gente local está recibiendo un beneficio. O sea, están compartiendo las ganancias con la gente local. Y de eso me gustaría que platicáramos después de una pequeña pausa. Y a la siguiente hora viene también Quique Kelite, emprendedor y activista que nos va a platicar justamente cómo combatir la sequía comiendo delicioso y comiendo sano, porque ahí está la clave. Volvemos después de una pausa. México y el turismo, qué hermoso viajar por México y el día que logremos volver a tener seguridad va a ser más bello todavía. Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Empresarial Turístico CENET y Gerardo Adame, fundador de la empresa ACAMPA, dedicado a organizar campamentos respetando al planeta, están aquí con nosotros. En nuestra cuenta de YouTube, Rebeca Alemus dice, Michoacán es uno de los estados bellos, bellos estados que la gente ha dejado de ir precisamente por la delincuencia. Tenemos a Morelia, Señorial, a Pátzcaro, Pueblo Mágico, Santa Clara del Cobre, playas, etcétera. Ahí está, no es ningún secreto. Ojalá que este sea el sexenio entre muchas cosas positivas donde recuperemos la seguridad y recuperemos a nuestro bello México para viajarlo, para experimentarlo, para vivirlo, sin estarnos preocupando y sin estar viendo tragedias todos los días en las noticias. Pero bueno, parte del tema, de lo que ustedes sí pueden hacer, es esto de la brecha de prosperidad y pobreza. A ver, cuéntenos cómo las empresas que ustedes tienen, Viatura y ACAMPA, están ayudando a la gente que vive en los lugares donde llegue el turismo. Platíquenos. Lo que te decía, yo creo que hay que entender la sustentabilidad no solamente con ser amable con el medio ambiente. O sea, mucha gente cree que la sustentabilidad es solamente no llegues y le pegues, digamos, a la ecología. La sustentabilidad también tiene que ver con traer prosperidad a todos y al municipio en el que estamos. Y el turismo, sin duda alguna, es una de las industrias que más trae, digamos, a los municipios en donde se hace el turismo. O sea, ¿por qué existe la ventana en Baja California? Es porque existe el turismo, porque el turismo vio que había kitesurfing y entonces empezaron a hacer este tema de hoteles y de campings y demás y hoy existe eso. Entonces, yo lo que te diría es, primero, el turismo no combate o no va en contra, por eso le llaman la industria sin chimeneas. Entonces, para nosotros es muy importante. Para los jóvenes es todavía más importante que respetes la ecología y que no se haya de boca para afuera. Entonces, ejemplos como Viatura, ejemplos como lo que hace Acampa, etc. Es el ejemplo total de cómo nosotros podemos integrar a la comunidad a una economía formal y cómo podemos nosotros no solamente cuidar el entorno, sino aportarle. Entonces, nosotros, por decirte, en Viatura tenemos biodigestores. Entonces, todo el tema del baño es un tema que no le pega, digamos, a la ecología. Sí tenemos luz, esa es la realidad. No somos al 100% off-grid como el que estamos haciendo en Bahía Magdalena, pero al final de cuentas tenemos luz y tenemos internet, porque eso es lo que se requiere. Pero nosotros, con los programas que ayudamos a la sociedad y a la gente y al municipio, más lo que nosotros tenemos de programa de conservación, es una fórmula positiva para tener muchos de estos y poder ayudarle al palero. Qué maravilla, ¿no? Que donde abran se genere más riqueza alrededor del lugar donde abran. Es eso, es eso. Ese es el capitalismo consciente, inteligente, espiritual, social, como lo quieras llamar, ¿no? Circular. Circular, no que llegue y abra una mega empresa y todo lo que genera alrededor de ese lugar es pobreza. Entonces, aquí es al revés. Aquí de verdad es compartir con la gente. Y entonces la gente te cuida también, porque no eres su enemigo ni su competencia. Eres alguien que te genera abundancia. Correcto. Prosperidad para la comunidad es sinónimo de conservación del lugar. O sea, a la gente le va mejor por llevar a nuestros clientes a ver a las ballenas o a un tour en bicicleta o a cualquiera de todas estas actividades maravillosas que explotando la tierra y cortando árboles o actividades diferentes, se preserva el lugar naturalmente. Los incentivos se alinean para cuidar el lugar, ¿no? Y aparte, como la comunidad está contenta porque les va mejor, no solo cuidan el lugar, sino que te cuidan a ti. Porque quieren que siga llegando gente, ¿no? Perdón, te voy a dar un dato de lo que sucedió en Cozumel en la pandemia. Tenía ya, es el segundo lugar del mundo después de Australia para bucear por los corales que existen. Wow. Porque la gente se mete con cuestiones de sunblock y bloqueador y todo este tema. Claro. Ya estaba dañado el coral y todas estas arrecifes ya estaban dañadas. Con dos años que se dejó de hacer un buceo masivo sin una conciencia, se restauró todo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos tratando también de hacer en este tipo de cosas. Si nos vamos a meter con ballena, bueno, pues no vas a llevar sunblock, ¿no? Correcto. Y ese tipo de cosas que es también la educación que tú decías. Claro, y por ejemplo, volviendo al tema de las Islas Galápagos allá en Ecuador, cuando tú vas a las Islas Galápagos llegas y no llega más de un barco a la vez a visitar una isla. Entonces, hay un itinerario. Y entonces, tú llegas a la isla con las personas que van en ese barco, que no son barcos enormes, ponle 100 personas que vayan, 40 personas en el barco, y llegas y la isla es tuya. Bueno, no es tuya, pues, pero la visitas tú solito. Y está toda la isla acordonado los caminitos por donde no te debes de salir para respetar a los animales, para respetar a las plantas y todo. Y el guía turístico es un oficial del gobierno que es además el policía. O sea, el guía turístico es el policía que verifica y te divide en grupitos de 10 personas. Y entonces, tú ahí vas y hay de ti que te salgas de... Entonces, está todo perfectamente dosificado, controlado. ¿Y cuál es la señal más bella? Porque eso de verdad que no lo he vivido en otro lugar del mundo. Ojalá que en México lo logremos paso a paso. Los animales no le tienen miedo a los humanos. Las iguanas no salen corriendo. Los pájaros no se van. Tú les puedes tomar fotos ahí cerquita de aquí a donde está la cámara que nos está tomando. Y se quedan ahí tú tomándoles fotos porque no hay miedo. Y entonces, es el primer lugar en el mundo donde yo fui donde los animales no me huían. Y yo, qué maravilla. Es que esto es por la falta de cultura que tenemos y el abuso hacia la naturaleza de los seres humanos. Y lo padre es que eso se puede preservar por años. Claro. Porque no estás explotando el lugar. Entonces, se sostiene el tiempo que sea a nivel económico. O sea, hay una industria y hay una derrama económica para la gente que trabaja ahí. Y no solamente África. Y se sostiene. O sea, África que es un caso referente para el tema de safaris y el tema de animales. Aquí al lado, en Costa Rica, son los campeones mundiales de este turismo. Entonces, México, ya lo hablamos mucho, tiene muchísimo que dar en el tema de biodiversidad. Y la intención de estos proyectos es aportar a la comunidad y al entorno. Es aprender también nosotros a ser turistas educados. Por ahí tengo una fotografía que le tomé. Hay unas águilas que son de ahí, de las Galápagos. Y eran tres águilas en una rama, juntas. Y le tomé a las tres. Y las tres están idénticas. Y mis amigos que ven la foto dicen, ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Cómo lograste esa foto? Seguramente con un telefoto larguísimo. Y fue el momento. Le dije, no. Fue con un lente corto. Y estuve como 20 minutos tomándoles fotos. Y una me salió buenísima. Sí, sí, sí. Porque estaba esperando que los tres picos voltearan hacia el mismo lugar y todo. Las águilas no se fueron. Yo estaba súper cerca de las águilas, en la zona cordonada. Y las águilas ni me pelaban, porque no me tenían miedo. Entonces, como turista educado, también vas y traes experiencias increíbles. Las foquitas se nos acercaban. Había una foquita bebé que nos andaba correteando para jugar con nosotros. Y está prohibido tocarlas, ¿no? Entonces, al revés. Éramos nosotros huyendo de la foquita en la playa. Y la mamá estaba ahí y todo y ni se inmutaba. O sea, esas experiencias no son comunes. Pero pueden serlo en nuestro México, que Ecuador es maravilloso, Costa Rica es bellísima. Pero también lo tenemos nosotros. Nada más es cosa de aprender a desarrollar ese tipo de experiencias turísticas. Es una oportunidad que me emociona a mí muchísimo. Ayudar a que México logre eso. Y estas colaboraciones. O sea, tenemos de nuestro lado al empresario en turismo más importante del país. Y a jóvenes que ya somos parte de esta generación que pretende ayudar a que el turismo sea una herramienta de conservación. Claro. Nosotros siempre decimos que en Acampa no somos una empresa de turismo que hace conservación. Somos una empresa de conservación que lo hace a través del turismo. Y así debe ser, ¿no? Entonces, es una oportunidad maravillosa. Tenemos una gran responsabilidad desde el sector privado. También, ojalá el público, el sector público ponga de su parte. Claro. Pero yo... Le conviene al sector público. Claro que le conviene. Va a haber más dinero, va a haber más impuestos. Sin duda. Es la forma de verle a todos. Pero creo que los siguientes 30 años en tema de turismo en México, especialmente turismo de naturaleza, son muy emocionantes. O sea, creo que va a mejorar muchísimo la cosa. Con educación y respeto. Con educación y respeto. Gerardo Dame, nos despedimos. Fundador de la empresa Acampa, dedicado a organizar campamentos respetando al planeta, para irnos a Sonora, para irnos a Yucatán. ¿En dónde los localizamos? En Instagram estamos como acampa.mx, acampa con K. Y nuestra página de internet también es acampa.mx. Maravilloso. Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Empresarial Turístico, CENET. ¿En dónde encontramos a Viatura? Igual Viatura en Instagram, yo creo que es la parte más fácil. Tenemos página igual de internet, pero métanse en Instagram. Hay tres, viatura.mx, viatura.stohil y viatura.humor. Maravilloso. Oigan, que no sea la última vez que vengan y yo ya me quiero ir de tour. Ahorita saliendo voy a pedir vacaciones aquí en Radio Fórmula. Invitadaso, Marco. Mil gracias por la invitación. A ver qué más hacemos, ¿no? Hagamos alguna promoción, regalemos un viaje, algo. Sin duda. Algo podemos hacer aquí para nuestros escuchas, ¿no? Por supuesto, felices para la audiencia de Marco de hacer algo así. Eso, eso, eso. Muy bien. Oigan, pues vamos a hacer una pausita. Cuando regresemos, Quique Kelite, querido emprendedor y activista, que está muy preocupado por el tema de la escasez de agua en México, está organizando talleres para que la gente aprenda a comer alimentos sanos. Primero que nada, deliciosos. Sanos y que reducen la cantidad de agua que estamos usando. Quique Kelite, que también trae regalos para nuestros socios y socias, viene después de una pausita. En el último jalón que tenemos hoy, nos quedamos hasta la una de la tarde en vivo con ustedes. Después de mensajes, volvemos.